Estoy ahora en un baño de un restaurante de Hamburgo miren la cantidad de papel higiénico esto hay cantidades nadie se lo lleva a su cartera acá tenemos el papel para la mano el jabón hola hola y bueno miren cosas que por lo menos en mi país no existen tener a la mano tanto papel higiénico y nadie se lo lleva ok algo más de este maravilloso país Auf Wiedersehen